¿Qué es la historia de los abuelos? Y después de esto se fue perdiendo. Y cuando uno dice que se fue perdiendo es porque justamente se responde a una política que fue en ese momento de integración y asimilacionismo. Asimilar en donde se despoja la condición de indígena o pertenecer a un pueblo indígena. Cuando yo digo de una pereza legislativa es lo que vos estás planteando, Susana. Entonces hay muchas normas y en el caso de la provincia, en particular y acá a ver si me dan la razón porque no es que tenga la absoluta razón de las cosas. La ley de marcas y señales es anterior al reconocimiento de derechos constitucionales, sigue vigente. No hay una, digamos, un debate. Y las marcas y señales la necesitan los mismos pueblos indígenas. Y entonces hacen un montón de trámites ajustándose a lo que le dice el poder estatal. Porque el poder estatal no quiere cambiar y se ajusta a la ley. Entonces es como planteaba acá Susana, siguen, les van cambiando nombres. Son ocupantes, son permisionarios, son adjudicatarios y en donde no se reconoce la identidad como miembro del pueblo indígena. Vuelvo a decir, un juez, y esto está planteado en el artículo 34, digamos, del Código Procesal en Civil, el juez al motivar sus sentencias debe tener en cuenta la jerarquía de las normas. Muchas veces uno encuentra en las sentencias, porque los jueces hablan por sus sentencias, porque debe estar motivada y fundada, que vulneran las normas. Y si la jerarquía es la Constitución Nacional, ¿por qué aplicamos normas de rango inferior? Por encima de lo que señala la norma constitucional. ¿Por qué? En lo que a mí me compete desde el punto de vista del ámbito del derecho, ellos tienen el derecho del autogobierno y hacer sus instituciones como quien quiera, y de vincularse, y de hacer, digamos, roles dentro de lo que se llama designar sus propias instituciones y el autogobierno. Pero con respecto a las propias formas organizativas y de las instituciones, yo creo que no hay una realidad única, cada comunidad se organiza con sus propias instituciones y sus formas de autogobierno, no hay moldes. Y esto me lo traigo también porque en un momento determinado el reconocimiento que las comunidades indígenas son una personería jurídica, de alguna manera trajo también imponerles maneras de ser una comunidad indígena. La personería jurídica está reconocida en la Constitución, es declarativa, pero indudablemente en muchos espacios del Estado se le ha exigido que escriba como una comunidad indígena y se le ha impuesto modos totalmente ajenos, como son los estatutos, comisiones directivas en donde hasta se incluye un revisor de cuentas en una comunidad, modelos culturales que no corresponden a la comunidad indígena, pero en el ánimo de avanzar, en el ánimo del programa, en el ánimo... Bueno, se ha llegado hasta distorsionar las formas organizacionales propias de las comunidades. Y aquí esto, como cada uno tendrá que hacer la reflexión para reconocer el derecho a la identidad, también es reconocer, derromper viejos esquemas hegemónicos de dominación, de imponer lo que me parece que vos tenés que hacer, que esto es lo mejor. En realidad, y esto lo asocio porque también hay sectores negadores del derecho y reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas, en donde ven a los terceros, a quienes acompañan, como los que fogonean a que los pueblos indígenas hagan juicio, hagan marcha, subestimando la capacidad de los propios miembros de los pueblos indígenas. No necesitan un tercero y vuelve a reproducirse un esquema de yo superior pienso que hay otro superior que manda una masa que no entiende nada. No, pueblos indígenas tienen sus propias organizaciones, tienen sus propias... Y así es el derecho, y no voy a, digamos, a moverme, digamos, de esa constitucionalización y la caracterización constitucional del derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho a su identidad, al autogobierno, a la autonomía y a la libre determinación. Que la intervención de los pueblos indígenas se haya judicializado provocó varias cuestiones y positivos y negativos. Lo negativo es que se ha criminalizado y se ha agudizado los grados de conflictividad, aún más. Considero que no es el ámbito del poder judicial discutir el ámbito territorial. ¿Por qué? Porque el poder judicial responde a un modelo cultural occidental. Y los pueblos indígenas, en tal el desconocimiento del derecho, han tenido una actitud defensiva, defenderse, porque en realidad el ataque viene porque le desconocen el territorio, porque quieren entrar al territorio, porque no le consultan para una explotación de salinas, y en realidad más de defenderse que en el sentido inverso, ejercitar. Y yo los ejemplos que les decía, el caso de Jujuy, de la salina, es decir, fue con un amparo la Corte Suprema porque no consultaron a los pueblos indígenas de Jujuy, el gobierno de la provincia de Jujuy no le consultó a la comunidad de Jujuy para la explotación de las salinas dentro de los territorios de la comunidad. Y fueron a la Corte, a que la Corte, de alguna manera, emite una opinión, una medida urgente sobre la falta de consulta previa, libre e informada, que los Estados deben realizar en todos aquellos programas en donde una de las partes se autorreconozca pertenecer a una comunidad o a un pueblo indígena. En sí el tema se presenta como un conflicto, no le agregarle más violencia y más conflicto a algo que indudablemente está en disputa, porque es una situación bastante complicada. Yo creo que a nadie le gustaría que le llegue con un helicóptero a alguien a su casa, o porque es muy importante o porque hizo algo, pero indudablemente tanto estipendio y gasto para ir a hacer una constatación o un reconocimiento judicial cuando se podría haber resuelto de otra manera y no con tanto alto grado de violencia o manifestación o violencia. Wilman Coquerito, Mical Futura Guerrero en silencio, señor de la paz Wilman Coquerito, Mical Futura Azul es la piedra, azul la verdad Azul es la fuerza, que es que él bajará Guerrero en silencio, señor de la paz Que es que él bajará, que es que él bajará Azul es la fuerza, que es que él bajará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!